Prepárate para descubrir el mundo oculto de los coches. En esta lista de curiosidades desconocidas, te revelaré fascinantes detalles sobre su historia, tecnología y récords impresionantes. Súbete a bordo y disfruta del viaje lleno de sorpresas automovilísticas. El primer coche de la historia fue inventado en 1886 por Carl Benz, quien fundó la compañía automotriz Mercedes-Benz. Esta creación revolucionaria sentó las bases para la industria automotriz moderna. Los neumáticos de los coches contienen una mezcla de hasta 200 ingredientes, incluyendo caucho, acero, nylon, sílice y productos químicos. Los coches modernos pueden tener más de 100 microprocesadores, superando así la capacidad de los sistemas informáticos utilizados en el primer aterrizaje lunar. Los colores de los coches pueden afectar su eficiencia energética. Los coches de color blanco tienden a reflejar más luz solar, lo que reduce la acumulación de calor en el interior y disminuye el consumo de aire acondicionado. Los primeros intermitentes en los coches eran accionados manualmente por los conductores. No fue hasta 1939 que Buick introdujo los primeros intermitentes automáticos. El velocímetro en los coches está diseñado para mostrar una velocidad mayor a la real, generalmente entre un 3% y un 10%, como medida de seguridad para evitar multas por exceso de velocidad. La velocidad máxima alcanzada por un coche de producción en serie es de 457 kilómetros por hora, registrada por el Bugatti Veyron Super Sport en 2010. Los primeros cinturones de seguridad en los coches fueron inventados por Volvo en 1959. Inicialmente, se consideraban opcionales y no se utilizaban ampliamente hasta que se hicieron obligatorios en muchos países. El primer coche híbrido fabricado en serie fue el Toyota Prius, lanzado en Japón en 1997. Este vehículo combinaba un motor de gasolina con uno eléctrico, lo que permitía una mayor eficiencia de combustible. Los coches eléctricos tienen menos partes móviles en comparación con los coches de combustión interna, lo que se traduce en un menor mantenimiento y una vida útil más larga para ciertos componentes. En promedio, los coches estadounidenses permanecen estacionados alrededor del 95% del tiempo, lo que significa que solo se utilizan aproximadamente el 5% del tiempo. Se estima que el primer semáforo automático se instaló en 1914 en Cleveland, Estados Unidos. La primera carretera asfaltada del mundo se construyó en 1870 en París, Francia. Los primeros limpiaparabrisas fueron operados manualmente y se accionaban mediante una palanca dentro del vehículo. El coche más antiguo aún en funcionamiento es el Fardiera Vapour, construido por Nicolás Josef Cugnot en 1770. Este vehículo de vapor se encuentra actualmente en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Francia. En 2016, se estima que había más de mil millones de coches en funcionamiento en todo el mundo. El Lamborghini Veneno, uno de los coches más exclusivos y caros del mundo, tiene un precio de alrededor de 4 millones de dólares. El primer coche con motor de combustión interna fue diseñado por el ingeniero alemán Nikke Lausoto en 1876. El primer sistema de navegación por satélite, GPS, en un coche fue introducido por primera vez por la compañía Honda en 1981 en Japón. El coche más vendido de todos los tiempos es el Toyota Corolla, con más de 40 millones de unidades vendidas desde su introducción en 1966.